Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Chess Tarker y es mi primer video hablando de una gran noticia y es que nuestra selección de Guatemala jugará contra Panamá en un partido amistoso fuera de fecha FIFA y pues la verdad me emociona mucho este amistoso ya que he deseado varios meses que se dé este amistoso se hará en el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores a las 8 de la noche pues muchos dicen que esta selección será muy fácil de ganar ya que tienen malos jugadores por lo que se vio en el partido Panamá contra Bermudas, que Bermudas le ganó 2 a 0 en casa de Panamá pues yo la verdad les digo que he tenido varias informaciones de Panamá y la verdad es que esa selección que jugó contra Bermudas no será la misma ellos tienen mejores jugadores que Calderón que juegan los demás y pues bueno será una selección muy complicada a la que hay que luchar también pero si se pudo contra Costa Rica se va a poder contra Panamá no digo que podemos ganar pero se puede hacer el intento así que bueno, este 5 de marzo tendrán la cita para ir al Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores a las 8 de la noche para apoyar a nuestra sele ya saben y por el momento no se ha dicho convocatorias ni nada ya que nuestro director técnico Amarini Villatoro está en Europa con el Cholo y el Loco Bielsa y bueno amigos pues eso fue la noticia de hoy solo para recalcarles que este será tal vez el primer amistoso preparativo para lo que se viene en Copa Oro con Monserrat y de pasar a Monserrat en el enfrentamiento contra Cuba así que bueno amigos, lo esperen en otro video, suscríbanse, compartanlo por cierto se me olvidó decirles que esta información se oficializó ya por varias páginas pero la principal que ha empezado a hablar de esto fue la página de Javier Alvisures al que le mando un saludo y los créditos así que hoy sí me despido, bye